Música Tarde como siempre, el amor llega a mi vida Se me escapa el tren y el barco que salía Y me quedo sentado, mirando la bahía Nada es imposible, pero Marte es más que una locura Eso diré el tiempo y maldecir mi suerte Porque no estás conmigo, porque no puedo verte Es morirme lentamente cada día Aunque sé que me amas y nunca serás mía Si tuviera conocido ayer Yo te habría hecho mi fe Si tuviera conocido ayer No estarías viviendo por él Nada es imposible, pero Marte es más que una locura Eso diré el tiempo y maldecir mi suerte Porque no estás conmigo, porque no puedo verte Es morirme lentamente cada día Porque sé que me amas y nunca serás mía Si tuviera conocido ayer Muchas gracias Vengan todos al Salón KCML con Karaoke Con Karaoke Nos vemos, chau chau